Música Que tal amigos yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde el legendario Indianapolis Motor Speedway Una de las pistas que para cualquier aficionado del automovilismo debe estar en la lista de los lugares que uno quiere conocer Mónaco, Daytona y por supuesto en la Indianapolis Speedway aquí donde se corren las famosas 500 millas de Indianapolis Y este fin de semana se corre aquí la carrera del Brickyard 400 de la Nazca Hoy estamos aquí para probar tres autos La Dodge Durango SRT, el Hellcat Dodge Challenger Widebody y este que es el Challenger Demon Un auto que tiene 840 caballos de fuerza Y un auto que cuando vemos que la industria está yendo hacia autos eléctricos, híbridos, eficientes A veces uno se pregunta por qué Dodge sigue produciendo este tipo de autos Y bueno la razón es muy sencilla Hay un gran mercado para este tipo de autos, los muscle cars americanos Que para muchas personas que tienen 30, 40, 50 años Y han escuchado de los legendarios muscle cars americanos Pero solamente los vieron en libros de historia o en películas, en videos Nunca vieron un auto real de producción que puedan disfrutar Y eso es lo que precisamente está haciendo Dodge Trayendo esa legendaria potencia e imagen de estos autos muscle cars americanos Donde se destacaban los Mustang, los Camaro y por supuesto los modelos de Dodge Así que hemos venido aquí para probar estos tres autos Y como les dije, como este fin de semana está aquí la carrera de la NASCAR Lamentablemente no vamos a poder correr sobre toda la pista Las dos y media millas del circuito aquí en Indianapolis Pero vamos a hacer un circuito modificado que toma parte de la recta principal Y también en el infield La verdad que no es la pista ideal para probar estos autos Sin embargo si nos da una pequeña muestra de lo que pueden hacer Sobre todo la Dodge Durango SRT Es un vehículo familiar con tres filas de asientos Gran capacidad de remolque Gran utilidad Y uno quizá no esperaría que tuviera el desempeño de un auto deportivo Pero después de esta experiencia aquí en el Indianapolis Motor Speedway Vamos a demostrar que en realidad es un auto deportivo A pesar de que también es una SUV familiar con tres filas de asientos Seguimos aquí en la experiencia con la Dodge SRT Esta tiene un motor V8 6.4 litros que genera 475 caballos de fuerza Y realmente cuando nos ponemos a analizar estas cifras Nos damos cuenta de que verdaderamente es un auto deportivo Por más que tenga tres filas de asientos Que tenga capacidad para siete pasajeros Que tenga una gran capacidad de carga y de remolque Es un auto deportivo 475 caballos de fuerza Es algo que hace unos 15, 20 años No se veían más que en autos realmente de altísima gama deportiva Pero nunca en una SUV de estas características Con este motor puede acelerar de 0 a 60 millas por hora en 4.4 segundos Y cuando estamos hablando de ese rank de 4 a 5 segundos Definitivamente estamos hablando de un auto deportivo Quizá lo mejor que tiene este vehículo es que bueno A través de los modos de manejo Comfort Sport Track Uno puede realmente ajustarla al tipo de manejo que necesite durante el día a día Así que este vehículo perfectamente puede ser útil Para ir de la casa a la oficina De la casa a dejar a los niños al colegio, al mercado, lo que sea Y después el fin de semana llevarlo a una pista como esta del Indianapolis Motor Speedway Y sacarle toda esa potencia que tiene este motor El look es impresionante Todo está diseñado en cuanto a la función y forma Es decir, cada detalle, cada línea que tiene este vehículo Sobre todo en el frente, en los laterales Todo está diseñado para mejorar la aerodinámica Tiene ruedas de 20 pulgadas Y definitivamente lo mejor que tiene es el precio Y si nos ponemos a comparar con modelos por ejemplo Como la Porsche Cayana Turbo S Que tiene definitivamente también características deportivas La diferencia de precio es abismal Para este tipo, un vehículo comparable con este No estamos hablando de menos de 110 mil, 120 mil dólares Así que por eso es que Dodge sigue fabricando este tipo de vehículos Porque no solamente pueden ofrecer lo más avanzado de la ingeniería De alto desempeño Sino también precios que razonablemente son accesibles Para lo que estamos obteniendo con este tipo de vehículos Es un gran clip ¡Gracias! 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 ¡Gracias!